¡Aaah! Ya... ¿Qué te he dicho? ¿Qué si te ha dicho? Sí ¡Uh! ¿Por qué maravilla? Así ¿Mol de la cámara? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no... ¿Cómo va? ¡Ahora te vas a buscar algo, eh? ¿Y tú o no llevó? No, 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 no... ¡No! Doe fac paso el pelo. ¿Cuál es la cámara? ¿Que se hagas una cámara? ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? ¿Uten la cámara y ahora? ¿Cuál es la cámara? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!